En el Instituto Nacional Navas Alvarado, ubicado en el municipio de San José de los Remates, en el departamento de Boaco, trabajan en la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia. Para ello, Plan Internacional ha realizado alianzas con el Ministerio de Educación. El proyecto de empoderamiento y protección de las niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes ante la violencia de género, dirigido por Plan Internacional Nicaragua, surge con el objetivo de eliminar la discriminación y acoso contra las menores en Nicaragua. Esta organización trabaja en diversos departamentos como Boaco, capacitando a las mujeres en temas de violencia, embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual. Se desarrollan en coordinación con instituciones de gobiernos presentes en las localidades donde estamos incidiendo, como por ejemplo el Ministerio de Educación. Si ves, estamos en una escuela porque el proyecto de empoderamiento y protección de las niñas y mujeres y adolescentes jóvenes ante la violencia se trabaja coordinado con el Ministerio de Educación, porque aquí es un espacio donde queremos que las niñas se sientan seguras ante cualquier situación de violencia, donde los maestros y las maestras promuevan la seguridad de las niñas, promuevan la no violencia, la prevención de la violencia. El Ministerio de Educación también forma parte de este proyecto. Según la directora del Instituto Nacional Navas Alvarado de San José de los Remates, ha disminuido la violencia en los casos de embarazos en adolescentes a raíz de las capacitaciones impartidas. Primer año que no tenemos una adolescente embarazada en nuestro centro, pues todos los años siempre había una jovencita, dos jovencitas embarazadas, quizás en las promociones iban y embarazadas y este año no, porque como hemos estado en constantes capacitaciones, bastantes charlas, siempre el grupo de facilitadoras, de capacitadoras y de promotoras de estas niñas de aquí. Ellas nos han apoyado mucho, se preparan bien, dominan bien los temas y siempre Plan Nicaragua nos ha dado ese apoyo porque ellos primeramente las capacitan a ellas. Las ITS o inspecciones de transmisión sexual son un problema de salud de todo el mundo. Parte de las actividades que realizan las monitoras de Plan Internacional Nicaragua son las capacitaciones en temas de violencia y equidad de género. Las adolescentes destacan que las charlas ayudan a sensibilizar a los varones sobre cómo tratarlas y respetarlas. Se ha ido mejorando un poco lo que es la violencia porque ya no se ve mucho tanto aquí, un ejemplo aquí, antes se miraba mucha violencia de los varones hacia las niñas y se ha estado impartiendo charlas tanto más a las jóvenes y a los jóvenes para prevenir ese tipo de violencia. Lo bonito es que nosotros aprendemos y podemos darle ese conocimiento a otras personas, a otras chavalas para que también ellas se informen. Hemos visto mucho que nos respetan. También como chavalas tenemos que darnos a respetar, no solo que nos respeten, porque también a ellos se les están impartiendo charlas también donde ellos están aprendiendo a cómo respetar y a cómo seamos, como quisiera decirles, para que seamos más identificadas como mujer y ellos nos respeten mejor. Algunos varones están conscientes de que el respeto hacia las mujeres es un valor y compromiso que tienen con ellas. Ser amable con ella, principalmente respetarla, porque una mujer, hablar de una mujer porque también nosotros, los otros varones, al igual que las mujeres, venimos de una mujer, ¿no? Y entonces, al igual que el respeto es mutuo entre nosotros. Ellos están conscientes sobre estos temas. Igual a ellos, nosotros los incluimos en estas capacitaciones, no solo a las niñas, sino que a ellos también, para que ellos vayan formándose esos valores de que la violencia intrafamiliar no es buena, que ellos tienen que aprender de que a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas se respetan, se quieren y se tienen que tratar de una manera distinta. Pues aquí la relación entre ellos es muy buena. El año pasado, el departamento de Huaco salió del departamento con menos violencia y el municipio con menos violencia, con menos casos, fue San José de los Remates. Entonces, estamos en primer lugar. Por otro lado, Plan Internacional y el MINET de San José de los Remates alegan que en este municipio se ha disminuido la violencia contra las mujeres, lo cual significa un avance para el país. Hemos tenido avances significativos porque tenemos grupos, tanto de niñas, niños, adolescentes y jóvenes capacitados, así como se está trabajando a la par con sus mamás, sus papás, también para que contribuyan a disminuir todo este fenómeno de violencia que se ha venido desarrollando en nuestro país y que aporten a que las niñas se sientan más seguras en la escuela, en el hogar, en la comunidad y a nivel del país. Fomentar el empoderamiento y la protección de niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes para una vida libre de violencia de género debe ser una tarea de todos. Los y las adolescentes manifiestan que en San José de los Remates ha habido una disminución de la violencia contra las mujeres. Soy Margin Pozo con imágenes de Michael García. ¡Todas unidas contra la violencia!